Yunda dijo que en los próximos días se realizará una reestructuración de las comisiones del Consejo Metropolitano, tal como lo establece la normativa, al llevar dos años en su administración. Además, expresó que aún sigue al frente de la alcaldía, ya que según el burgo maestra, el derecho constitucional está por encima de la decisión del Tribunal Contencioso Electoral y esperará el pronunciamiento de la Corte Provincial de Justicia para seguir o no en la administración de la ciudad. Pese a la resolución del Tribunal Contencioso Electoral que ratificó la remoción del alcalde de Quito, Jorge Yunda, el burgo maestre sigue al frente del municipio, ya que estaría en la facultad de pedir una ampliación de la decisión del organismo electoral, lo que dilataría unos días más del proceso. Paralelo a esto, y hasta que se cumplan los plazos, el Consejo Metropolitano podría tener algunas reestructuraciones de sus comisiones legislativas, tal como lo indica el COTAD. Al cumplirse la mitad del periodo de la administración actual, el Consejo podrá mantener o cambiar los miembros de cada una de las comisiones. Las reestructuraciones de todo ello es un tema político de los 21 concejales y claro, yo también participo, yo creo que se tiene que dar todo ese tipo de oxigenación para que pueda seguir teniendo la ciudad comisiones que vayan aportando a la reactivación económica. Además, Yunda explica que seguirá al frente de la alcaldía hasta recibir el pronunciamiento de la Corte Provincial sobre la acción de protección que presentó en contra de la Comisión de Mesa. La Constitución, los derechos están por encima de cualquier formalidad. Si aquí se evidencia que violaron mis derechos para removerme del bicargo electo en las urnas, las formalidades, desde mi punto de vista y no soy jurista, pasa a segunda orden. Pero, ¿qué pasaría ante una eventual salida de Jorge Yunda de la alcaldía? El Edil Fernando Morales comenta que asumiría la alcaldía Santiago Guarderas, actual vicealcalde, y que luego será el pleno del Consejo Metropolitano el que elija una nueva figura para la vicealcaldía de la ciudad. Esto, más allá de que se tenga o no que reestructurar las comisiones municipales. En el caso de las vicealcaldías, tienen que ser puestas en conocimiento del Consejo Metropolitano si es que existe alguna persona o alguna moción para las vicealcaldías y tendrá que ser ratificado por el Consejo Metropolitano a quien se le nombre como vicealcalde en esa situación. Añade que la reestructuración de las empresas municipales y entidades adyacentes al Cabildo ya es competencia del Ejecutivo y que su conformación en la mayoría son delegados del alcalde. Todos los directorios se conforman por cinco miembros. El secretario de la rama que corresponde, el secretario de planificación, y el alcalde de la ciudad y dos concejales que se eligen dentro del seno del Consejo Metropolitano. En este caso, si el alcalde delega algún concejal, lo puede hacer también y le representaría en la presidencia del directorio de las empresas públicas. Eso ya es una competencia propia del Ejecutivo. Morales concluyó diciendo que el pleno deberá dejar de lado las diferencias políticas y trabajar en una agenda legislativa que beneficie a la ciudad por los próximos dos años. Informó Mauricio Sánchez.